La semifinal de vuelta entre Celaya y el Atlético de Morelia de la Liga de Expansión terminó muy caliente, y es que luego de que se consumara la eliminación de los toros, Paco Ramírez DT del equipo de Guanajuato le dio una tremenda cachetada a Norberto Scoponi, auxiliar técnico de los michoacanos y quien formó parte del cuerpo técnico de Gerardo Martino en la selección mexicana. Las imágenes del momento en el que Ramírez agrede al argentino dieron rápidamente la vuelta al mundo en las redes sociales, y en la conferencia de prensa pospartido, el experimentado DT reveló por qué lo hizo. Scoponi tiene cero códigos, estoy harto de estar lidiando con todos los argentinos en México, a los que les damos valor y no les damos valor a los mexicanos. El Celaya quedó fuera de la liquilla en la Liga de Expansión tras caer en el marcador global 4-2 ante Morelia. La vuelta se jugó en el Miguel Alemán Valdés y el resultado final fue un 3-1 a favor de los visitantes. La final de esta Liga se jugará el próximo fin de semana entre Tapatío y el Atlético de Morelia. Gracias por ver el video.